El capital relacional es tener una piscina de talento y de relaciones que puedes explotar. Y eso es totalmente vital cuando quieres emprender, porque básicamente cuando emprendes vas a tener que pedir muchos favores. Y solamente vas a poder pedir favores si eres una persona que en algún momento los ha ofrecido. Entonces yo siempre le digo a todos los emprendedores que quieren empezar que empiecen por ayudar a los demás. Es decir, tienen que estar pendientes de aportar valor a todo el mundo que les rodea, porque el día de mañana cuando ellos emprendan van a necesitar de alguna forma favores. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Emilio Frojan, CEO y cofundador de Belka, una startup centrada en motocicletas eléctricas y que en menos de tres añitos desde su nacimiento se ha posicionado como la marca española de ciclomotores eléctricos con más matriculaciones. Es que esto lo he visto en Forbes y por algo será. Luego le preguntamos a Emilio. Con Emilio hablaremos de cómo es crear una startup que construye un producto físico tan particular y para mi gusto complejo, como es una motocicleta eléctrica, su visión en este mercado, construcción de marca, su experiencia levantando inversión gracias a crowdfunding y muchísimo más. Bienvenido, Emilio. Muy buenos días, José. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Gallego de pro, que lo hablábamos mientras hablábamos por email. Me encanta a mí que de mi tierra salgan cosas tan interesantes. Y revisando, quería empezar, Emilio, porque revisando un poco tu trayectoria, he visto que ya en la universidad estabas como en una plataforma asociación de estudiantes con interés en emprendimiento. ¿Tú eras de estos que quería emprender desde, lo tenía claro desde muy joven o cómo fue esa historia? Yo lo tenía claro desde antes de entrar en la universidad y como yo creo que muchos jóvenes con inquietudes emprendedoras, pues engañados, se meten en administración y dirección de empresas, ¿no? Pensando que muy posiblemente en esa carrera universitaria te enseñen a construir una empresa. Pero yo tuve ahí un punto de inflexión. Ya en el primer año, que fue en Econometría 1, en el segundo cuatrimestre, me pusieron una integral y dije, bueno, hasta aquí. Es decir, yo no voy a utilizar integrales en mi vida. Es imposible que trabajando utilice una integral. No me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y entonces, o sea, salí de clase, es decir, salí de clase porque dije, no pienso pasar por aquí. Además que ya estaba un poquito harto de Matemática 1 y de otras asignaturas que no le encontraba mucho el sentido para lo que yo quería. Igual puede ser que para otras personas esas materias o esos contenidos tuviesen algún tipo de sentido. Pero para mí no, ¿no? Y salí de clase y vi que al siguiente año tenía Econometría 2 y dije yo, no, 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 no. Me voy. Me voy de aquí, ¿no? Y bueno, empecé a hacer mucha vida estudiantil. Es decir, de sindicatos de estudiantes, asociaciones estudiantiles que trataban de vincular el mundo de la empresa al mundo de la universidad. Y ahí fue, pues, donde empecé a conocer tímidamente, pues, el mundo de la empresa de la mano de grandes profesionales. Ahí conocí muy bien el mundo corporativo. Pues, yo organizaba charlas y me llevaba, pues, a consultores de las Big Four o altos directivos de multinacionales. Y conocí el mundo corporativo, ¿no? No tanto el mundo del emprendimiento, pero por lo menos sí el mundo de la empresa siendo ya bastante joven. Y bueno, y vi que me gustaba. Es decir, descubrí que funcionario no quería ser. Eso por lo menos, ¿no? Lo tenías clarinete. Oye, ¿y esa experiencia te abrió luego puertas a posteriori? Es decir, ese hablar con gente consultora, gente del mundo corporativo, ¿te ha servido profesionalmente? ¿O simplemente te abrió un poco la mente y luego ya a partir de ahí empezaste tú a buscar tu camino? Bueno, totalmente clave. Es decir, yo de hecho siempre digo que hay tres ingredientes esenciales a la hora de emprender, ¿no? Y que normalmente no te lo suele dotar la universidad. Que son, por un lado, los conocimientos que te asentan de alguna forma las bases. Y que muchas veces los adquieres de una forma 100% autodidacta o mediante aprendizaje social. Es decir, preguntando con mentorías o con acompañamientos. Después de los conocimientos, las experiencias. Creo que un buen emprendedor tiene que haber vivido experiencias previas de desarrollo de producto, de internacionalización, de creación de estructuras, gestión de equipos, construcción de equipos. Creo que tiene que haber pasado por esas experiencias. A lo mejor no desarrollándolos ellos mismos, pero sí haber participado, ¿no? Y la última, y en referencia a tu pregunta, es el capital relacional. Es decir, el capital relacional, que no es tener amigos, sino que el capital relacional es tener una piscina de talento y de relaciones que puedes explotar. Y eso es totalmente vital cuando quieres emprender. Porque básicamente, cuando emprendes vas a tener que pedir muchos favores. Y solamente vas a poder pedir favores si eres una persona que en algún momento los ha ofrecido, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a todos los emprendedores que quieren empezar, que empiecen por ayudar a los demás. Es decir, tienen que estar pendientes de aportar valor a todo el mundo que les rodea. Porque el día de mañana, cuando ellos se emprendan, van a necesitar, de alguna forma, favores. Es muy buen consejo, ¿no? Tener ahí, como poco, esas relaciones de calidad o estar en la cabeza de los demás de una forma amable, ¿no? Que el día que necesites algo, te miren con amabilidad y con ganas de ayudar en la medida de lo posible. Y no como, este es el que ya se ha aprovechado tres veces de mí y no quiero saber nada de él. Es, José, la clave del éxito en todo, ¿eh? Es decir, generar entornos de confianza tanto en el mundo físico como en el mundo online es la clave de absolutamente todo. Sí, sí, totalmente. Desde esa experiencia estudiantil hasta ahora, lo ves en tu LinkedIn, has tenido muchas experiencias de distinto tipo. ¿Cuáles serían las experiencias profesionales que tú consideras clave que te han ayudado o tan acercado a Belka? Porque luego ya pasaremos un poco al momento en el que decides crearla. Yo creo que hay tres, tres experiencias clave. La primera fue IESEC, que es la mayor organización de jóvenes del mundo. Y ahí tengo la suerte de ser seleccionado vicepresidente. Y me he trasladado a Madrid. Ese fue el motivo por el que me he trasladado a Madrid. Suena muy bien, vicepresidente, pero ganaba 300 euros al mes. Y dormía en una habitación de ocho metros cuadrados compartiendo una litera con otra persona del comité, Miroslav Dimitrov, un chico búlgaro súper simpático, ¿no? Pero era vicepresidente, ¿no? Y en esa asociación, recordemos, es una asociación que funcionaba con técnicas organizativas de mercado. ¿Qué quiero decir? Es decir, que si un comité, por lo que fuese, no funcionaba bien, aunque los miembros del comité fuesen voluntarios, la organización se cerraba. Es decir, todos los comités de cada universidad tenían que ser rentables para poder subsistir. Es decir, si no, desde el comité nacional, que es donde estaba yo, cerrábamos el comité, ¿no? Y teníamos que trabajar para que todos los comités universitarios, pues, fuesen rentables, ¿no? Y generasen el mayor volumen de ingresos posible. Es decir, me sorprendió que una asociación con una clara vinculación al impacto social, porque lo que se hacía era desarrollar experiencias de voluntariado en el extranjero, en proyectos de impacto social, tuviese tan claro que había que utilizar técnicas organizativas de mercado para que el impacto fuese mucho mejor y para que la propia asociación perseverase, permaneciese en el tiempo, ¿no? Y después de esta experiencia de vicepresidente, apliqué a presidente de la República Dominicana y cuando salí elegido, mi jefe, el presidente de AISEC en España, me dijo una frase que me ha perseguido durante toda mi vida. que fue, Emilio, si sabes hacerlo, no lo hagas. Yo hasta ese momento creía que precisamente tenía que hacer las cosas que se me diesen bien. Pero Iván me conocía mucho y sabía que era una persona que tenía ciertas ambiciones, algunas escondidas, otras ya visibles, y me dijo que hacer lo que se me daba de forma excepcional para mí sería un paso atrás. Muy bueno. Y entonces en ese momento decidí no irme como presidente de la organización a República Dominicana y acepté una oferta en el Impact Hub, porque era una organización que pegaba mucho conmigo. Impact Hub, para quien no lo conozca, es la mayor red de emprendimiento social que hay en el mundo. Tienen espacios de coworking, incubadoras. Aquí en España, en Madrid tienen cinco centros, en Barcelona tienen uno, en Málaga tienen otro, están en San Sebastián, en Zaragoza. Y es una organización que me cambió el chip totalmente, ¿no? Porque ahí pude percibir, ya no solamente cómo emprender o cómo conocer las herramientas para minimizar los riesgos a la hora de emprender, sino conocer emocionalmente al emprendedor, porque ahí convivía con emprendedores. Ahí es cuando empezaba a ver... Ahí fue cuando aprendí, José, muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, que el éxito emprendiendo no es una cuestión de sacrificio, de pasión, no es una cuestión de perseverancia, no es una cuestión de suerte, tampoco es una cuestión de tener a veces mucho dinero, ¿no? No es una cuestión tampoco de ser un visionario, que puedes tener una idea buenísima, pero no saber ejecutar. Es decir, estos componentes que acabo de mencionar obviamente son claves, ¿no? Pero yo veía emprendedores trabajando 22 horas al día, que no paraban ni para comer. Y aún así, sus empresas pues no terminaban de nacer o no terminaban de crecer, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de que emprender realmente era una cuestión de eso, de conocimientos, de experiencia y de capital relacional. Y que entre los conocimientos clave precisamente estaba Lean Startup y Marketing Digital. Hoy en día, o sea, hablando puramente de negocios, para mí la base a nivel de conocimiento estaba en Lean Startup y en Marketing Digital. Y fue ahí cuando decidí empezar a formarme en estos, especialmente en estos ámbitos, ¿no? Es decir, que Impact Hub para mí fue una experiencia profesional que me dotó de un entorno de aprendizaje súper acelerado, por poder conocer a toda la gente de la que estuve rodeado. Y ya después, por último, voy, que fue ya la experiencia que quise vivir de entrar en una startup que me olía a unicornio y entrar al principio para poder vivir toda esa experiencia súper acelerada de lo que ocurre en una empresa desde que estás montando un producto hasta que estás en prácticamente todos los países de Europa ofreciendo tu propuesta de valor, ¿no? Y ahí, ya en esa última experiencia, fue donde empecé a crear Belka. Claro. Cuando empiezas a crear Belka, bueno, voy, ahora si quieres cuéntenos un poquito mejor, creo que estás relacionada ya con las motocicletas eléctricas, ¿no? No tengo claro si era una compañía como Belka o tiene alguna... Cuéntanos un poquito. Y exactamente con qué objetivo decides crear Belka. O sea, ¿cuándo es el momento donde tú dices voy a crear esto y lo voy a crear de esta forma con este objetivo? Bueno, pues, como muchos emprendedores empezamos a emprender cuando viajamos. No sé por qué, pero si has entrevistado a mucha gente verás que muchos emprendedores... Yo estaba por Estados Unidos y vi, estaba en la India y vi, estaba en China y vi, ¿no? Y yo estaba en Alemania trabajando y vi cosas. Y entonces me inspiré concretamente en una marca de ciclomotores eléctricos que estaba en Alemania y que estaba matriculando mucho y además estaba levantando unas rondas de inversión que para hablar de hardware me parecía algo totalmente sorprendente porque especialmente en los países occidentales conseguir inversión para hardware es prácticamente imposible. Suelen ser proyectos que nacen ya del propio sector industrial. Entonces, por las noches, pues, empecé a desarrollar mi concepto de movilidad eléctrica, en este caso ciclomotores y motos, mientras estaba en Alemania. Es decir, por las noches estaba trabajando en esto. Y volví a España y le presenté, pues, este boceto a mi equipo de confianza, el que estaba en España. Y al día siguiente fueron al banco, pidieron un crédito personal y se vinieron conmigo. Y fue tal cual lo estoy contando. Es decir, pues, ahí les dije, oye, ¿sabéis que os vais de una empresa sueca con unas condiciones suecas y que empezamos a emprender en España, ¿no? Y dije, o que sí, que sí, que sí, pero venga, vamos con todo. Adelante. Bueno, así se empieza bien acompañado. Estando en Alemania, claro, que es un mercado más grande que el español, ¿por qué venirte a España a desarrollar la marca y no aprovechar de estar en Alemania, en países nórdicos, otros sitios donde a lo mejor parece que hay más dinero, más recursos o más mercado? Hombre, es obvio que Alemania tiene más mercado que España, pero también había una oportunidad y es que España tenía el mercado todavía más verde. Entonces, lo que estaba ocurriendo hoy en Alemania, en España, posiblemente ocurra dentro de dos o tres años. Si nos damos prisa, podemos pillar la ola, ¿no? Y después, existe cierto miedo por parte de los emprendedores cuando hablan con los inversores, que es comunicarles que un proyecto ya existe. Cuando es absolutamente todo lo contrario. Un inversor está deseando escuchar que esto ya existe en otro mercado y que está funcionando muy bien. Porque le estás haciendo una demostración de que lo que tienes ya funciona. Y aún por encima estás dándole a entender que existen ya potenciales compradores gordos alrededor del globo que te pueden adquirir si consigues conquistar cierta cuota de mercado en un país o en unos países concretos. Entonces, el hecho de inspirarme en una startup de otro mercado, pues yo creo que fue clave también para poder generar una estructura rápida aquí en España. Y después, que es que en España se vive muy bien. Y yo ya llevaba un año viviendo en Alemania y tampoco tenía muchas ganas de seguir ahí. Eso es una buena razón también. Eso es verdad. Aquí, como poco más calorcito, también quizás España, y no sé si habrá influenciado, pero España es un país donde, a lo mejor no es referente en motocicletas, pero todo lo que es Barcelona, toda la costa y demás, hay bastantes motocicletas. Es decir, es un país como muy dado, ¿no? A que haya ese movimiento en moto por el tiempo. Un país muy motero. Barcelona es de las ciudades con más motos que hay en Europa y Madrid también. Es cierto que también eso está impulsado por la cantidad de motos que hay últimamente de motoshering, pero, bueno, queramos o no, son de las ciudades donde hay más usuarios de motocicletas de Europa. Es decir, Madrid y la gente. Oye, pregunta que para mí es crítica porque yo no sabría por dónde empezar. Venga, tienes claro. Dices, vamos a crear PELCA, vamos a crear motocicletas y ciclomotores eléctricos. ¿Por dónde se empieza? O sea, me refiero, ¿cuáles fueron vuestros primeros pasos? Porque, claro, a mí se me ocurre crear software, pues bueno, si eres desarrollador más o menos sabe por dónde empezar, pero montar una, crear una motocicleta no suena tan fácil. Sí, aquí pues tienes que rodearte de gente brillante. Es decir, yo no soy ingeniero, aunque la gente se piense que sí que lo soy. No soy ingeniero, pero sí que me rodeé de, bueno, pues de personas con muchísimo talento y de empresas que tienen gente con mucho talento. Es cierto que aquí otra vez el capital relacional vuelve a ser una vez clave, ¿no? Yo venía de importar más de 50.000 vehículos de Asia, de hasta cuatro fabricantes distintos, ¿no? Siendo el director de operaciones de vehículos de mi anterior empresa. Esto me permitió conectar con un ecosistema de producción de vehículos eléctricos, pues de total referencia a nivel mundial, con clústeres y con personas concretas que dominaban perfectamente el entorno de producción de patinetes, scooters, ciclomotores, motos e incluso bicicletas eléctricas, ¿no? Y fue ahí donde pude encontrar socios clave que me ayudasen con todo lo que tiene que ver la fabricación del vehículo. Claro. Porque empezasteis fabricando fuera. A día de hoy he leído alguna noticia vuestra de que muchos de vuestros componentes ya son españoles. Cuéntanos un poco cómo empezasteis esos componentes, de dónde venían, de dónde vienen ahora y un poco todo ese camino. Me interesa mucho la fabricación porque para mí es algo, ya te digo, es como mágico. Pues nosotros comenzamos produciendo en dos centros de producción situados en el sueste de China. Esos fueron nuestros dos primeros centros de producción. Después comenzamos la producción de uno de nuestros modelos íntegramente en España. fuimos incorporando determinados componentes españoles o europeos a esa Tramontana Sport y después las bicicletas eléctricas las producimos en Polonia. El objetivo a futuro es ir trasladando progresivamente las operaciones de producción y especialmente las de ensamblaje a España. Pero es cierto que actualmente es muy complicado desarrollar o producir un vehículo que sea 100% europeo o 100% español. Porque incluso cuando trajimos totalmente las operaciones de ensamblaje de una de nuestras motos a España nos encontrábamos con que había componentes que sí o sí tenían que venir de Asia. Es decir, te hablo de los motores, te hablo de las celdas de las baterías, te hablo de los displays, de las control boards. Es decir, había componentes de electromecánica que sí o sí, es decir, dependía... Es decir, a día de hoy es prácticamente imposible no depender de Asia para absolutamente nada. Y lo que nos pasó también produciendo en España, curiosamente, fue que tardábamos menos en producir una línea de producción en China que en España, incluyendo el tiempo de traslado. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que en la negociación de la adquisición de los componentes clave para la construcción de un vehículo, entre los actores chinos se ayudan mucho y se dan preferencia, ¿no? Además que los tienen... Están en clústeres, por lo tanto, Jingjing y Zhangjiang están a 200 metros y dicen, oye, que necesito motores para fabricar motos. Y Jingjing se los da así, ¿no? Es decir, se los tira por la ventana prácticamente, ¿no? Entonces, si hay desabastecimiento, al pequeño productor que está en Madrid, pues le van a poner a la cola en línea de suministros, ¿no? Entonces ahí me di cuenta también de lo desprotegida que está la industria en España, de la dependencia que existe, pero también al mismo tiempo se me removió algo por dentro para empezar a ponerle solución a todo esto y tratar de hacer determinados esfuerzos para que en esta nueva regeneración industrial que estamos viviendo, donde la transición hacia el vehículo eléctrico es clave y va a ser totalmente fundamental y va a generar muchísimo valor, pues tengamos un rol, empecemos a tener un rol protagonista. Y para eso, a corto plazo, vamos a tener que hacer determinados sacrificios, pero sin ninguna duda, a medio y largo plazo valdrán la pena. Claro. Es lo que dices tú, ¿no? Si no, además, ya dependemos mucho de China, si hacemos todo, bueno, China de Asia en general, si hacemos esta transición a lo eléctrico seguimos dependiendo de ellos y teniendo en cuenta un poco los panoramos macroeconómicos, en algún momento podemos llegar a tener un problema, ¿no? Yo creo que lo hemos visto mucho con todo el tema de abastecimiento de componentes en todas las industrias. El otro día me decía un amigo mío, yo pincho música técnica y se quería comprar una mesa y me decía, oye, tío, esto vale 2.700 euros ahora, me suena que está mucho más barato. Yo tengo la misma mesa y valía 1.500 euros hace un par de años. Es decir, todas las industrias, yo creo que tienen componentes asiáticos, pues han encarecido sus precios y dependen de la producción de ahí. Total. Hay que cambiar, yo estoy de acuerdo en que hay que cambiarlo. He leído que queríais, que quieres hacer, montar algún centro de producción ahí en Galicia, a mí me toca de lleno, por eso quería sacar el tema. Quería preguntarte por eso, ¿por qué llevártelo a Galicia, a tu tierra? Y si tiene algo que ver con que, concretamente Vigo, tenga una tradición automovilística, ¿eso ayuda o no ayuda? Pues como comentábamos antes, vuelvo a apostar por el capital relacional. Es decir, en Vigo existe uno de los clústeres de automoción más potentes de Europa, posiblemente el más potente del sur de Europa. Entonces, ahí sí que contamos con un ecosistema, incluso de fabricación de componentes, que podemos adaptar conjuntamente para que puedan participar de toda nuestra cadena de valor y de producción. Existe talento especializado, existen partners para realizar innovaciones, I más D. Lo que pasa es que también es cierto, la otra cara de la moneda, es que este tipo de inversiones suelen ser a largo plazo. Y aquí sí que se tiene que mojar la administración pública. Es decir, cuando montas un centro de ensamblaje y un centro de producción, hablamos de retornos sobre la inversión que pueden ir desde los 5 a los 10 años. Y aquí es donde la administración pública tiene que acompañar, porque al final el inversor busca rendimientos a 4 o 5 años. Los fondos de inversión exactamente igual. Y no nos equivoquemos, existen inversores que pueden ser más o menos patrióticos, pero cuando bajas las proyecciones financieras, es decir, donde existe beneficio que se quite el patriotismo. Entonces al inversor al final le da igual que yo produzca en China, en la Antártida, en Marte, en Murcia, o donde sea. Lo que quiere ver es un retorno sobre su inversión y lo quiere ver en el corto plazo. Entonces, trasladar las operaciones de producción a una región en concreto supone un sacrificio presente, o un sacrificio de futuras ganancias en el corto plazo. Y esa parte es la que sí que tiene que o debería asumir o acompañar la administración pública. Es decir, que acompañase a la inversión privada. ¿Y cómo de proclives? Creo que ya estás teniendo conversaciones. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Notas que entienden y quieren apoyar este tipo de iniciativas? Entiendo nada más que a lo mejor están acostumbrados a hablar con grandes grupos automovilísticos, pero a lo mejor no con una startup como sois vosotros. ¿Notas que os entienden y ellos valoran o les parece que sois todavía muy pequeños? No, son muy asertivos. Y en la industria de las motos, José, pasa algo muy curioso. Belka es la única marca española de motos eléctricas que está en el top 10 de matriculaciones de ciclomotores eléctricos y de motos eléctricas. Pero si cogemos el top 10 de marcas con más matriculaciones de ciclomotores y motos eléctricas en España, ninguna marca es del sector tradicional. Es decir, no está Yamaha, no está Kawasaki, no está Vespa, no está Piaggio, no está Ducati, no está Peugeot, no está Rieju. Es decir, son todo marcas nuevas. Son todo marcas que tienen menos de 8 años de vida. Por lo tanto, no apostar por esto desde el punto de vista institucional para mí sería un clarísimo error evidente. Es decir, no apostar por la segunda marca de motos eléctricas a nivel matriculaciones más potente del mercado español pues para mí sería un error evidente. Pero ya digo que las conversaciones de momento son muy asertivas. Es decir, que van en buen camino. Bien, bien. Que lo consigáis, que esos apoyos ayudan mucho. Me quería ir ahora un poco a la parte de inversión. Es decir, ¿cómo habéis conseguido, además de eso que liaste al principio a esos primeros empleados socios que pusieron algo de capital, ¿cómo habéis ido levantando rondas? Creo que habéis hecho crowdfunding, no sé si habéis hecho alguna otra ronda con fondos. Cuéntanos un poco este camino. Pues la primera ronda fue con un copy y una creatividad en LinkedIn en plena pandemia, justo cuando nos acababan de confinar y funcionó realmente bien. De hecho, buscábamos 120.000 euros y conseguimos medio millón de los cuales solamente necesitábamos 120.000, entonces nos quedábamos 120.000. fue muy curioso porque no pude conocer personalmente a los inversores y al final esa ronda no vale como ejemplo realmente pero sí que fue curioso que era yo el que entrevistaba a los inversores y no al revés porque como había sobreexceso de demanda de participaciones pues le dimos las vueltas a las tornas y tú dirás Emilio, eres un genio, ¿cómo has conseguido hacer eso? Pues no, te digo, soy un pringao porque clarísimamente si había exceso de demanda de mis participaciones era porque las participaciones eran baratas. ¿Sabes? Pero al mismo tiempo es cierto que es como cuando estás en una empresa y necesitas circulante y empiezas a liquidar y empiezas de alguna manera pues a liquidar o a hacer precios especiales. Yo estaba en esa situación crítica donde pandemia, una inversión muy potente, algún coste fijo y sin posibilidad de matricular vehículos y con una caja pues que estaba titiritando, ¿no? Entonces no había alternativa porque ningún fondo de inversión iba a meter pasta en ninguna startup durante el mes de abril. Básicamente los fondos de inversión estaban salvando a sus hijos, salvando a sus imputidas si no estaban pensando en darle de comer a un nuevo a un nuevo hijo, ¿no? Y me gustó el rollito de pedir dinero por... de forma pública, ¿no? Y entonces pues pues empecé a profesionalizarlo, ¿no? Utilizando vehículos participativos de financiación. En este caso pues plataformas de equity crowdfunding. y ahí pues empecé a hacer pues ofertas públicas de participaciones. Obviamente en un equity crowdfunding no hay nada. Son empresas que no cotizan en bolsa, capital de altísimo riesgo, pero fue una fácil, la verdad es que o sea, fue una forma bastante ágil de 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 levantar inversión. Y en y en nuestra primera campaña que fue en septiembre de 2020 levantamos setecientos cincuenta mil euros en menos de cuatro horas. Que también lo vuelvo a decir, no significa que que seamos unos genios porque realmente estaba preparado para dos. O sea, en ese momento fue el récord de España pero claro, aquí si quieres hacer algo es decir, sabíamos que queríamos cerrarlo en muy poquito tiempo, ¿no? Si lo preparábamos para dos pues sabíamos que podía salir en en cuatro o cinco horas, ¿no? Como como fue el caso. Y y y y dimos pues de nuevo el valor de la comunidad, el valor que tiene generar marca en todos los sentidos, en el en la parte de desarrollo de producto pero pero también en la parte de 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 inversión y en la parte de de captación de nuevos clientes. Entonces, crear marca, la reputación la reputación de marca al final siempre decimos que la marca es un intangible y tal pero cuando cuando gestionas una una marca creo que de de forma correcta empiezas a ver es decir, percibes perfectamente esos resultados que sabes que vienen del desarrollo y de la construcción de una marca que sea magnética que que sea inspiradora que tenga propósito etcétera ¿Inversores llamémoslo profesionales tipo Business Angels o fueron profesionales al moverlo en LinkedIn entiendo que serían mayoritariamente profesionales del sector más o menos automovilístico cercano o demás? ¿Qué tipo de de inversor entró por ahí? Pues mucho Business Angel de los de en España pues de los más conocidos tipo René de Jong Tom Horsey Hugo Arevalo Jesús Alonso Gallo es decir inversores altamente reconocidos en España mucho junior de empresa que metió tickets más pequeñitos a lo mejor de 100 euros 500 euros 1000 euros es decir hubo un poquito de todo desde inversores muy muy especializados a inversores que que metieron cantidades más bajas mediante la plataforma de CrowdQ y que ni siquiera llegaron a pedirme pues las proyecciones financieras por ejemplo es decir hubo gente que invirtió por la marca hubo gente que invirtió solamente viendo un vídeo o sea que no pidió ni proyecciones financieras ni deck de inversión ni nada de eso es decir hay un criterio de inversión bastante potente que es yo invierto si lo utilizaría sencillamente es decir es algo bastante bastante emocional pero es algo como muy obvio y muy de sentido común oye invierto en esto porque realmente o sea yo lo usaría y si lo usaría yo que soy una persona pues bastante bastante normal que me considero un tío normal pues muy posiblemente otra gente de mi macro tribo pues lo utilice que bueno y también has hablado de bueno conectando con esto la marca luego entraremos un parte en construcción de marca más a fondo pero el tener un propósito tan fuerte porque claro al final bueno si es una marca de motocicletas y ciclomotores eléctricos pero tenéis un propósito claro los que estamos viendo el vídeo detrás pone FAC Fossil Fuel está claro que tenéis un propósito de cuidar el medioambiente y demás todo este tipo de cosas tú notas que conectan mucho más que hace que vuestra marca sea más interesante para la gente yo creo que sí también diré que la parte de sostenibilidad y de impacto medioambiental no creo que sea incluso en nuestro caso que estamos plenamente asociados a ese discurso no creo que sea la primera palanca para construir marca y la gente se suele pensar que sí pero cuando observamos que la sostenibilidad es entre el tercer y el cuarto motivo por el cual nos compra es decir vemos que llamamos la atención por otras cosas diferentes aunque obviamente intentamos darle una fuerza extra a todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad pero no solamente se puede formar una marca sostenible utilizando la sostenibilidad como palanca porque la sostenibilidad muchas veces no es no es no es del todo del todo del todo sexy qué bueno y cuáles son esos dos tres principales motivos por los que os compran diseño diseño ahorro y un tema de de estilo de vida mezclado con ay caray cómo era sí algo algo un poquito más aspiracional es decir por el hecho de salir con muchos influencers que la gente pues nos nos vean en muchos medios en prensa es decir un tema más puramente de reputación de marca pero sobre todo nos compran por el diseño no porque seamos sostenibles o sea es muy rollo Apple en definitiva esas principales tres primeras características podrían ser perfectamente el por qué alguien se compra un producto de Apple pues sí y Apple es decir si tú ves aquí el director de producto pues te diría mis líneas inspiracionales han sido Apple Tesla y otra más pero Apple ha sido línea inspiracional seguramente número uno a la hora de construir la marca yo siempre me acuerdo sobre todo al principio estar viendo al director del producto que no salía de la página web de Apple y dices tú claro pero es que si son los mejores si invierten miles de millones de euros en hacer esto cómo no te vas a inspirar en ellos si ya tienes totalmente medido qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona si cuando alguien lo hace bien hay que inspirarse y fíjate lo distinto que puede ser una moto de un teléfono móvil pero hay cosas en común que se pueden sacar de ahí totalmente conectando un poco con las rondas ¿cuántas rondas habéis hecho al final en crowdfunding en total? pues en plataforma de equity crowdfunding especializada hicimos septiembre de 2020 que fueron 750.000 euros en menos de 4 horas y en junio de 2021 fueron 2.100.000 euros pero esta ya nos llevó 3 semanas casi vale vale y además de la marca ¿qué aprendizaje estás llevado tú a la hora de preparar una ronda de este tipo? es decir que si alguien algún día se plantea utilizar crowdfunding como una opción para financiar su producto ¿qué cosas tiene que tener en cuenta con cuánto tiempo se prepara esto? porque claro tú lo cuentas fácil pero yo estoy seguro que hay un curro detrás de semanas de preparar y un montón de cosas es como el lanzamiento de un producto lo que pasa que en este caso el producto son participaciones de la empresa pero esas participaciones tienes que envolverlas tienen que ser sexys tienen que tener un paquete de recompensas asociado tienen que tener una propuesta de valor clara tienen que tener un discurso en mi caso yo normalmente empiezo con dos o tres meses de preparación una ampliación en una plataforma de equity crowdfunding tengo que preparar desde un discurso porque al final en una plataforma de equity crowdfunding el volumen de contenido que incorporas es muy bajito es decir hablamos de cuatro tweets más o menos a nivel contenido escrito para explicar tu proyecto el ingrediente fundamental suele ser el vídeo explicativo en ningún caso debería durar más de cinco minutos cinco minutos ya es mucho debería durar en torno a los tres cuatro minutos y después componentes clave del equipo es decir porque al final y me parece que están bien elegidos ¿por qué el equipo es importante por ejemplo? ¿por qué hay que incorporar el equipo a la plataforma? porque el equipo es el ejecutor y los inversores no invierten por la idea sino por la capacidad de ejecución de quien está detrás de la idea ahí es donde está el valor entonces una plataforma de equity crowdfunding no te da absolutamente nada es decir a los inversores igual que a los clientes hay que ir a buscarlos es muy difícil que te que te que te entren en tu en tu en tu web de forma orgánica si no sales ahí fuera y te das a conocer ¿no? entonces yo habitualmente preparo una landing page con un montón de CTAs de invierte ahora y voy captando pues interés por parte de los de los de los inversores entonces en el momento de salir a público cuando mi cuando mi empresa sale en la plataforma de Crowdcube o de otra plataforma de equity crowdfunding yo ya tengo una base de datos de 500 600 personas que previamente han manifestado su interés en invertir en Belka ¿no? y a esas personas les ofrezco por haber dado a click y dejar su dato dos o tres horas para invertir en una sala privada antes de que salgan en público ¿no? y entonces en el momento de salir a público yo a lo mejor ya tengo el 50 o el 60% de la ronda cubierta pero con un trabajo que he hecho yo no la plataforma es decir que mucha gente se piensa que que bueno yo preparo aquí unas cuantas creatividades bonitas las enchufo en una plataforma de crowdfunding o de equity crowdfunding y los clientes o el dinero va a llegar solo ¿no? no funciona así no funciona así las cosas no son tan fáciles como parece bueno tú lo sabrás perfectamente que al final es todo push 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 pero bueno o sea una vez das con las teclas no requiere tanto tiempo para lo que se puede llegar a conseguir entiendo que lo bueno es salir ya con ese 50% ¿no? es que ahí sí es donde la plataforma puede jugar en esa segunda parte un papel importante ¿no? es decir de repente te colocas con uno de los proyectos destacados de la plataforma y te da esa visibilidad adicional sobre otra gente que no te conocía efectivamente y además que para mí las plataformas de equity crowdfunding son como las calles de bares es decir ¿tú en qué bares o en qué discotecas entras? en las que tiene mucha gente ¿no? te vas por una calle llena de bares y ves que muchos tienen ambiente y hay otros que no tienen absolutamente ni una rata dentro ¿en cuáles te metes? pues en los que tienen ambiente ¿no? porque de alguna forma hay un social proof dices coño pues hay gente dentro porque aquí las copas son más baratas o porque hay un ambiente cojonudo la música es muy buena regalan chupitos lo que sea ¿no? y donde no ves nadie pues dices la atención será malísima bueno esto genera poco valor pues en una plataforma de equity crowdfunding exactamente igual tienes que hacer tienes que tener tienes que tenerla siempre viva y tienes que salir con algo ya es decir si sales con cero a público estás perdido porque cuesta mucho ser de los de los primeros que pongan que pongan que pongan pasta pero eso a mí me parece muy importante salir ya mínimo con un 50% del objetivo ya cerrado de forma privada esto es buenísimo esto el que se quiere hacer una campaña con estos consejos de Emilio ya vamos vale en oro es como una master ¿cómo se articula luego esto en cap table? o sea me refiero luego al final tienes porque claro yo creo que es un dolor de cabeza si vas a buscar una ronda con fondos posteriormente tener tanta gente ¿cómo lo articulas tú ahora mismo? mira aquí sí que es muy importante en base a lo que quieras decidir muy bien qué tipo de plataforma vas a utilizar porque dependiendo del tipo de plataforma vas a tener una gobernanza de un cap table diferente me explico en mi caso particular siempre elijo invertir mediante una o sea captar inversión mediante una plataforma que tenga lo que se llama el nominee agreement básicamente el nominee agreement es efectos prácticos que yo dentro de mi cap table no tengo a 1200 inversores que son las personas que compraron participaciones mediante Crowdcube sino que tengo simplemente a Crowdcube SL España o como se llame ¿no? que es quien representa todos esos inversores y después me comunico con esos inversores pues a través de a través de de la propia plataforma de Crowdcube etcétera etcétera ¿no? pero sin embargo hay otras plataformas de inversión donde los tickets pues por ejemplo están limitados por abajo a 1000 euros o 2000 euros y ahí sí que el inversor entra a formar parte del cap table es decir ahí sí que el inversor lo tienes que incluir en las escrituras públicas en las escrituras cada vez que haces cuando le vas a público la ampliación de capital y a mí eso me genera me generaría un conflicto porque yo no quiero tener a 200 inversores en una junta general de socios solamente para pasar lista necesitaría tres o cuatro horas ¿no? y además que no que no es siendo una empresa pequeñita no es no es algo ágil no es no es algo funcional ¿no? pero bueno hay plataformas aquí en España que que funcionan así tipo Startup Explore o socios o socios inversores que después al final pues se sindican y tampoco debería haber mucho más problema ¿no? pero a mí sí que me ayuda mucho el hecho de que de que tenga un único interlocutor sí es un punto como poco hay que conocerlo antes de ir a estos sitios para luego no encontrarte con el problema de de no saber que ibas a tener mil tíos en en tu cap table ¿no? y aquí es muy importante José que la gente pregunte es decir que la gente tenga reuniones con al menos cuatro yo tuve reuniones con cinco o seis plataformas prácticamente con todas las de referencia que operan en Europa cinco o seis plataformas de equity crowdfunding hasta decidirme por una de ellas en base a determinados criterios a lo mejor si buscase otra cosa a lo mejor elegiría hubiese elegido otra plataforma de equity crowdfunding pero es muy importante que la gente busque compare y después decida eso es conocer muy bien nos conectamos otra vez con la marca que aunque está todo muy cerquita os he visto esta semana mismo yo creo o la semana anterior que sois ya patrocinadores del Valladolid ¿no? el club de fútbol habéis trabajado con influencers tenéis un trabajo de marca muy potente que ya hemos hablado también además de los mensajes posicionamiento y demás pero le das mucha caña a esto me gustaría entender cuáles son o sea cuál es tu visión de la marca ya has contado un poquito de la importancia de la marca qué tipo de acciones se haces y además ha dicho sois una startup pequeñita bueno tenéis cientos de millones para invertir aunque a veces viendo las acciones que hacéis lo parece ¿cómo te las apañas para hacer estas acciones tan relevantes pues con un presupuesto ajustado? Bueno mira la gente aquí sí que se sorprendería cuando conoce la realidad tengo muchos muchos emprendedores que me preguntan constantemente oye Emilio ¿cuál es tu agencia de PR? ¿cuál es tu agencia de PR y media? y les digo mi agencia de PR y media soy yo ni siquiera tengo a un becario es decir entonces te sale gratis y digo yo a ver gratis es un concepto que no me gusta porque una cosa es no pagar y otra cosa es no tener que aportar valor entonces es cierto que hacemos mucho ruido con con pocos recursos pero a ver cuando 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 para mí la reputación de una marca es entre el 60 y el 70% del valor de la compañía y de hecho vemos que hoy en día sobre todo en el mundo de las startups las valoraciones no se hacen por criterios objetivos financieros sino que en las startups siempre hay algo más siempre hay un intangible que hace que tu startup valga mucho más de lo que podría valer en base a unos criterios financieros y dentro de esos criterios para valorar un intangible como es la reputación de marca yo considero que la calidad del producto calidad de los empleados calidad de la comunicación calidad del propio CEO calidad de la generación de contenidos son muy claves y entonces nosotros queremos liderar las conversaciones que tienen que ver con todo lo que es la transición hacia hacia el movimiento eléctrico entonces ese movimiento es el que intentamos intentamos pues 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 liderar o hacer o hacer de portavoces entonces en todo lo que tiene que ver con transición hacia el vehículo eléctrico intentamos tomar pues un rol protagonista de estar en las conversaciones de generar noticias propias contenido propio de valor y es que hoy en día una empresa tiene que ser también una empresa de comunicación es decir no tenemos que quedarnos solo en fabricar motos sino que tenemos que tener también pues pues una parte comunicativa y de marketing pues muy potente de estar plenamente en contacto con nuestra audiencia de entender muy bien a nuestros clientes a nuestros seguidores de aportarles valor de forma constante y y y bueno y eso es lo que eso es lo que tratamos de hacer y lo hacéis muy bien Emilio claro siendo el CEO llevando esta parte de piar cuánto tiempo le dedicas a esto y y y te implica gestionar relaciones con periodistas o o o como sale eso porque claro tienes que generar noticias tienes que darlas a conocer incluso en los propios periodistas y luego muchas veces yo he visto pues os incluyen en reportajes que entiendo que que surgen de la idea del periodista pero ya por lo que sea se acuerda de vosotros y dice voy a llamar a Emilio que de esto sabe y me va a poder aportar sí pues es es curioso porque o sea sí que tengo que tener muchas relaciones con periodistas y después todo esto tiene una incidencia totalmente directa en 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 negocio y y al final la comunicación a mí me parece tan importante es decir no sé si era el CEO de Stripe que decía que la comunicación iba a ser lo último que delegaría a su empresa ¿no? porque la comunicación al final pues incluye la visión incluye la bueno pues cómo quieres que te perciban tus 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 clientes es decir me parece joder un un componente estratégico muy importante de la de la de la empresa ¿no? y a nivel negocio o sea muchas veces dicen joder Emilio participas en bastantes eventos y sí solo estar en 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 dos tres eventos incluyendo online y físicos a la semana pero es que de esos eventos es de donde sale el el negocio al final eh eh miro las grandes cuentas y las grandes cuentas vienen de una persona que conocí en este congreso en este otro congreso es decir no al final pues últimamente congresos universitarios pues voy a veces por un tema de de devolver a la sociedad lo que me ha dado y tal pero es cierto que intento no ir pero pero congresos que tienen más que ver con 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 mi con mi core de valor o donde sé que va a haber una audiencia eh que que está interesada en mi en mi en mi en mi en mi proposición de valor ahí intento estar en prácticamente en prácticamente todos y y de ahí es donde es de donde surgen vamos un un porcentaje muy muy alto del del volumen de ingresos de la compañía esto es muy interesante muchas veces a veces se se critica no de de aceos o founders que están en muchos eventos pero yo creo que es por estar en los eventos donde no tienes que estar es decir hay distintos tipos de eventos eh unos donde te puedes encontrar a clientes y otros donde vas a estar con tus colegas que de vez en cuando está también muy bien ¿no? con gente del sector para ponerte un poco al día o lo que sea pero sí que es verdad que es entender dónde dedicarle ese foco ¿no? voy a estar donde consiga un impacto de negocio también hacéis mucho tema de de influencers cuéntanos un poquito qué os funciona aquí bueno aquí tengo clarísimo eh un principio que tengo claro en el marketing de influencers es que yo solamente hago colaboraciones si el influencer usa mi producto es decir porque si no y ya y lo he probado la acción se queda muy corta es decir el retorno de una campaña de marketing de influencers solamente eh es positivo o muy positivo si el influencer tiene mi producto porque a nivel credibilidad eh vamos sube muchísimo la campaña y después que si tiene el producto es muy fácil que de forma orgánica incluso fuera de contrato suban contenido porque pues se va a cenar con su novio a no sé dónde sube algo o le deja la moto a sus amigos que vienen de no sé dónde y suben algo o están yo qué sé cualquier cosa ¿no? y se genera pues contenido eh pues cien por cien orgánico porque ese influencer al final disfruta de un producto que le gusta y que y que y que a veces pues tiene ganas de compartirlo con su comunidad que bueno y aquí tema o sea hacéis intercambio de producto pagáis por las campañas siendo siendo personas que usen ya vuestras motos y demás o o cómo es económicamente un poco como lo regís pues es un mix es un mix donde pagamos con producto y y también con es decir con un fee pues obviamente más reducido porque al ir incluido el producto a ver normalmente hablamos con con influencers que necesitan este producto es decir o que les viene bien ¿no? es decir pues pues influencers que quieren vincularse al mundo de la sostenibilidad o influencers que justamente estaban pensando en comprarse una moto y de repente hay una marca que se le da gratis es decir si un influencer no va a utilizar la moto o se la va a dar a su primo pues pues no nos no nos interesa ¿no? es decir buscamos un buscamos influencers que necesiten la moto y que conecten bien con los valores de la de la de la compañía es decir pues obviamente hay influencers que nos han pedido que le regalemos la moto pero no veíamos el encaje de el encaje de valores ¿no? es decir podría ser una buena oportunidad a nivel de visibilidad pero lo que transmitía nuestra marca y lo que podía transmitir ese influencer pues no no está alineado que importante todo esto ya y hablando un poco de valores y demás ¿hacia dónde va Velka? ¿cuál es la visión de futuro de la compañía? ¿qué es lo que quieres que pase o crees que va a pasar de aquí a cinco años por ejemplo? pues es decir por un lado nuestra visión es mejorar la salud y la y la convivencia en las ciudades y vamos a presionar todo lo posible para que eso ocurra y y desde la compañía no tenemos ninguna duda de que en el año 2030 encenderse un vehículo de combustión en el centro de la ciudad será como fumarse un cigarro dentro de un avión es decir eso va a ocurrir ¿no? y y nosotros queremos liderar toda esa toda esa transición y estar muy bien posicionados cuando cuando eso ocurra a nosotros nos gustaría ser la primera marca de de vehículos eléctricos urbanos de toda Europa que bueno lo conseguiréis y vamos a por el mundo también después que no se diga Emilio para ir a la entrevista siempre me voy un poquito más a temas un poquito más personales y te quiero preguntar ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal en emprendiendo sobre todo en esta parte de emprendimiento pero también a lo largo de tu trayectoria profesional? pues pues es una es una muy buena pregunta o sea he aprendido sobre todo haciendo y yo creo que también con unos con unos toques de humildad en el sentido de que yo siempre quería emprender pero era consciente de que no estaba preparado y para mí ser consciente de que no estaba preparado y al mismo tiempo saber que es necesario estar preparado para emprender pues creo que ha sido una 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 ventaja enorme entonces he tenido que aprender a ser humilde y a reconocer mis mis debilidades y mis y mis y mis faltas de conocimiento o mis o mis faltas de experiencia y he tenido pues que 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 aprender a lidiar con entornos pues complejos pues de mucha incertidumbre de mucho estrés de gestionar un equipo de vivir situaciones límite de quedarte sin caja y tener que levantar una ronda de inversión pero bueno al final hablo con otros emprendedores y esas mochilas de miedos y de inseguridades las las compartimos las compartimos todos y es muy duro por ejemplo esta semana no he tenido una buena semana porque dos un amigo y una amiga emprendedores pues me dijeron que entraban en preconcurso de acreedores y justamente cuando cuando lo ves en tu entorno más cercano es cuando dices joder uff que que momento más que momento más duro y que sí que muchas veces esto es una montaña rusa estás arriba y cuando ves a tu entorno más cercano pues pasándolo mal y sabes que hay unas altas posibilidades realmente de que de que eso te pueda te pueda te pueda pasar a ti y en algún momento ¿no? pues 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 te genera un te genera un impacto esa esa incertidumbre es lo que dices tú ¿no? es decir somos todos los emprendedores perfectamente conscientes de que cualquier día te puede pasar porque vas al límite o sea parte parte de esto es que por narices te toca apurar y estás explorando algo inexplorado justo por esto suele os preguntar también por hábitos ¿tú tienes algún hábito diario o que hagas a lo largo de la semana que te ayude un poco a gestionar pues esta tensión estrés o que te ayude a sobrellevar esta vida emprendedora? pues tengo o sea tengo algunas válvulas de escape no voy a decir lo del gimnasio porque acabo de empezar hace una semana así que lo voy a lo voy a obviar ¿vale? pero me está ayudando mucho tengo que reconocer que ir al gimnasio aunque haya empezado hace un par de semanitas me está ayudando muchísimo además que estoy yendo sin utilizar música lo cual me ayuda todavía más porque me lo estoy tomando como mi tiempo de reflexión después decidí escribir los fines de semana en un periódico al principio sobre emprendimiento y después es sobre cualquier cosa que me preocupe y le doy ahí rienda suelta a mi a mi a mi a mi creatividad ¿no? y eso me ayuda mucho a trasladar en papel pues conocimientos que a veces que a veces se pierden y después tengo otra válvula de escape que es la de dar formación que a ver yo entiendo que la gente puede decir pero eso no son válvulas de escape eso son todavía más trabajos ¿no? y yo vale sí pero es decir necesito tener la mente siempre concentrada en algo u ocupada ¿no? entonces dar clase es algo que disfruto muchísimo porque porque joder creo que el emprendimiento es una herramienta clave para cambiar la sociedad y para mejorar la sociedad ¿no? y si al final estás formando a gente en habilidades o en metodologías de emprendimiento creo que eso puede tener un valor en la ciudadanía increíble ¿no? y por eso es algo que me llena mucho bueno aparte imagina menos a mí me pasa cuando doy clase que de repente conoces emprendedores que están empezando con una energía brutal y eso ayuda ¿no? también te da ese pujón esa energía contagiosa del emprendedor siempre es algo positivo justo ya para acabar Emilio ¿quién te inspira? ¿hay alguien que te inspire en tu día a día? ¿algún emprendedor? ¿alguien de tu familia? ¿alguien cercano? a mí mi familia me ha inspirado me ha inspirado mucho porque cuando hablo de que fíjate tú que el único motivo por el que cambiaría la frase de que emprender no es una cuestión de suerte sería por mi familia porque al final he tenido mucha suerte con la familia que he tenido no porque mi familia sea millonaria ni nada de eso gente totalmente totalmente normal pero que que me han dado unos unos valores de compromiso de lealtad de servicio de amar al prójimo bueno de humildad de justicia incluso que me han ayudado mucho a lo largo de mi vida y eso al final es heredado totalmente he tenido la suerte de nacer en una familia que creo que tenía una calidad humana excepcional y eso creo que me ha servido de que me ha servido de mucho por lo tanto a veces el entorno en el que en el que naces y creces pues pues sí que tiene mucho sí que tiene mucho que ver toda la razón qué importante y muchas veces qué poca importancia le damos porque como nos viene dado no te das cuenta a veces hasta que ya tienes una cierta edad Emilio muchas gracias por compartir tanto ya antes de acabar si alguien quiere comprarse un ciclomotor o una moto Belka o quiere seguirte a ti por dónde por dónde puede contactar con Belka por dónde puede contactar contigo por dónde seguiros pues en Instagram Belka Motor y a mí lo mejor es que me busquen en LinkedIn como Emilio Frojan a todos a seguir a Belka y luego que hace Emilio que lo van a petar muchísimo lo dicho Emilio muchas gracias por este ratito compartir tanto y también por poner tu granito de arena cambiar la situación en el mundo y a que desde España podamos liderar también esta transición a los vehículos eléctricos que espero que tengamos un papel dominante y sea gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias José y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo chau a los que nos estáis Chau Gracias por ver el video.